¿Qué pasa chavales? Un nuevo vídeo, yo soy Talent Crazy, suscríbete y vámonos con Warzone 2 a liarla bastante bro A ver que tal se da el día, compadre, con tren, con tren, ¿cómo que el tren bro? Aquí está todo el mundo dispuesto a morir bro A ver, sí que es verdad que ese bunti lo mismo se nos complica un poco, ¿no? Todo el mundo sabe que vamos a pinchar los cuernos aquí en esta casa Bro, he visto a alguien volando aquí a mi lado, ¿no? Sí Hola, hola holita, hola holita Eh, what the fuck, ¿está afuera? Entra Entra, pibardo, izquierda, derecha, hola, eh, hombre no, 19 balas Eh, what the fuck, ¿cómo corre tanto bro? ¿Dónde estás? ¡No! Está ya sin nada bro, no te puedo creer Y salto, y volo No, me he quedado sin balas, esto se me va a ir, eh, 100% que se me va bro ¡Soy malísimo! Tiene que estar aquí detrás de esta piedra o se ha pirado volando de alguna forma O se ha desconectado bro, para que no me den la kill, tío Yo ya me espero cualquier cosa bro Aquí no hay nada bro En fin, lo hemos perdido bro, F A ver, señor bunti, que estás en el cielo Bueno, en verdad no, no está en el cielo, pero hay que mandarlo ahora para arriba Se lo vamos a enviar, envío express bro O sea, este apaga la suscripción express chaval Va a ser en 3, 2, 1, 0, bro ¡Bibardo! Estáis por ahí bro, por lo menos el bunti Lo que no tengo yo muy claro es Si en esta casa o en la otra Ahora mismo se acaba de mover eso, yo diría que sí bro Mucho pasito, hola ¿Tú quién eres? O sea, ¿quién eres? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué haces aquí bro? Tú no eres el bunti bro El bunti tiene pinta, o sea, este skin que acabo de matar No es el que se me ha ido antes Probablemente sea el pibardo este que está aquí dentro bro Está campeando pero como una perra bro Está por ti, no se lo espera que le venga yo para arriba ¡Uy! ¡Uy! ¡Pero bueno! ¡De cadera! ¿Qué has hecho? O sea, ¿qué has hecho? Parguelini, ¿qué has pasado por la ventana y no me has visto bro? O sea, ¿soy un... no sé, ¿soy un vampiro o qué pasa aquí ahora tío? ¡Qué locura, qué locura! ¡El vampiro! ¡Hostia! ¡Pero bueno! ¡Pero y ese hostión que me ha soltado! ¿Dónde coño estás? ¿Quién ha sido? ¿Y por qué a mí? ¡Sómate, guarro! Espérate, le voy a dar la vuelta a la casa bro Seguro que tiene que estar ahí detrás de esa pared por huevos tú ¡Hola! ¡Uy! ¿Está cracker? 3, 2, 1 y... ¡Pah! ¡Suelo! Vale, este tenía revivo y todo, eh Espérate, no lo gastes bro Que me interesa a mí Venga, un puñito ahí en toda la cara bro Una ensalada de puños y patucas Ya vas calentito bro Venga, al lobby A ver Pibito, pibito, pibito Me voy a meter en la gasolinera Es dinero gratis, básicamente De paso, ponemos el coche bien Y nos vamos que nos fuimos a... A... No sé, a otro sitio bro Con nuestra música Madre mía, esto está sin lutear bro Esto son lo menos 4.000 pavos aquí, eh Easy boy Esto me recuerda un poco al GTA bro Entras ahí a las tiendas Te llevan la pasta y eso bro Es como un poco surrealista Que esto sea guardón bro Está muy bien conseguido En fin Vamos a situarnos Más tranquilamente bro Más que nada porque... No sé, tío Me encantaría coger un bonti o algo Y responderle un poco al... Al top topollas este Que me está disparando desde hace un rato bro Vamos a romper el cristalito Vamos a romper el otro para despistar Y nos vamos a asomar por derecha ahora ¿Dónde estás? Tengo el franco malo, eh El franquito malo bro Ah, vale Tocado Y... No se va a volver a asomar, ¿no? No va a ser tampoco ¡Alerta! ¡Sonido! ¡Oh! ¡Madre mía bro! ¡Hostia chaval! ¡Hostia chaval! ¡Qué susto me acaban de pegar! Y este lleva un francotirador aquí Que es un poquito mejor que el mío, eh Hostia, ¿por qué no estoy muriendo bro? Se me están tirando un pedazo de ataque, bro ¿Por qué no me he muerto, loco? Tengo miedo Tengo miedo de mí mismo, bro ¡Ay Dios! Está bien, está bien, está bien Chilling, chilling, chilling Está siendo un día estresante hoy, eh Vamos a ver si cogemos el MCPR O como se llame, bro Sirve Me sirve también esta Icaruso MP4 556 No sé, bro Mejor cortas en largas distancias Me fío más Se pira volando, bro Qué desgraciado ¡Yusa! ¡Se ha ido! ¡No está, bro! ¡No está! Pues vamos a coger entonces su tejado Que seguimos dentro de zona Y tenemos un MCPR de estos Para entretenernos Con estas largas distancias, tío A mí me sirve A mí me cunde ¿No hay nadie o qué? Rarillo, eh Loco Debería de, no sé Dispanarme a alguien Hacer un intercambio de balas Pasárnoslo bien ¡Oh, iba! ¡Pop! ¡Pop! ¡Para, pop! ¡Pop! Tío, no muere, eh No muere, no muere Espérate ¡Hostia, no! ¡Mierda! Pensaba que tenía la Icarus esa Que cogía antes del suelo, tío Cagada tremenda A ver, viene la zona, eh Amigos, te tienes que mover ¡Ting! ¡Piripín! ¡Pom! Vale, crack Y... ¡Oh! ¡Eh! ¿Cómo? ¿Cómo que no? ¡Eh! ¡Que lo he craqueado ahora! ¡Qué cojones, bro! ¿Cómo tienes? ¡Pero cómo tienes los santos huevos De ponerte chapas En mitad de una carretera, tío! No sabes de dónde Le estoy disparando, no No Ok, vale Pues ya está Fácil Yo digo Todavía se me pone detrás De las farolas esas De la autovía Y tenemos tontería Porque no lo puedo rematar, tío Está bien, está bien, está bien Bastante rico, Lina Me ha costado, tío Pero es lo que hay, bro Francotiradores lentos Personas que saltan Todo bien Nos damos la mano Firmamos por el... Desgracia ¿Qué vas tú volando, bro? ¡Catorce años más tarde! Hostia, me está costando Subir la rampa esta, eh Mira que no me estoy moviendo De la silla Para jugar este juego, bro Pero sí que es verdad que... Sí que es verdad que esto De meterte en zonas Subiendo montañas No... No se paga bien, eh Madre mía En esa mochila había hasta dinero, bro O sea, el cuerpo está caliente Básicamente Lo han matado Y no han querido bajar aquí A lootearlo Y eso solamente indica una cosa Que este pavo está aquí Vamos a pegar, espera, espera Espera, espera ¡Ah! Vale Tío, estoy deseando de quitarme La... La... La mierda esta, eh, bro No me convence a mí No me convence a mí, bro ¿Y esto qué es, bro? Un Victus para ahí Como de oro, ¿no? Uf Me lo voy a llevar Porque mira Porque es de oro Y queda bien para el gameplay Pero... No me inspira... ¡Oh! Este castoff sí me inspira confianza, bro Está bien, ok Bueno Hemos subgradeado Las dos armas Está bien, está bien What the fuck Para, 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 para Aguántale Aguántale No hay prisa No hay prisa El león acecha la presa Y... Vale Hostia, tres chapas, bro Madre mía Menudo lagazo me acaba de pegar aquí Se me va en mi cara, tío Lagazo incluido, tío Joder Qué rabia, bro Qué rabia ¿Dónde estás, amigo? ¿Estás aquí abajo? No No está cerca Porque no me sale en el sensor, tío Yo creo que lo han matado o algo, bro O se ha ido volando A la otra parte del río, tío Qué F Yo creo, tío Que debería haber una distancia Rollo 50 metros Donde si pegas en la cabeza Con un francotirador Matas Sabes lo que te quiero decir Aunque luego a partir de 50 Que es muy poca distancia Pero aunque luego a partir de 50 Requiera dos como hasta ahora, tío Pero yo qué sé A estas distancias como ahora Coño Que por lo menos mate de una, ¿sabes? Tengo uno delante y abajo Raro Eh Y ahora lo tengo un metro Hostia Está debajo del puente O está volando Una de dos No No lo veo, bro No lo veo Y esta zona es buena, eh Yo creo que me voy a quedar por aquí Más o menos Esperando Un poquilinchi, bro Un poquilinchi Se acaba de matar el solo, tío Lamentable Hermano No te tires un ataque Encima de tu cuerpo Porque te va a comer, bro Te va a comer Probablemente tú estás más cerca Si te lo tiras encima del centro Y te va a costar más salir Que el enemigo, bro Hostia Yo diría que te he dado, eh Pero bueno Va a ser que me has dado tú a mí Y de repente mi arma Pues ha hecho un quiebro extraño, tío Te creo, te creo Te creo ¿Dónde estás ahora? Barguelón Where are you? Where are you? Eh Crackeado Hostia, me lo han quitado Ah, pues yo remato, bro Lo importante es que hay un enemigo menos Tronco Me sirve, me sirve A ver, loco Vamos a tener que tirarnos Y meternos en círculo, eh Dime que hay aquí un cacho piedra O algo, tío Hostia No hay nada, bro Madre mía ¿Qué cojones, bro? Qué random está siendo la partida, bro Qué random Ahí nada, bro Un arbusto y un tronco Y él no tiene arbustos, ¿sabes? Ya me jodería, bro En fin Eh, izquierda Aguántale Oh Hostia, cómo le cuesta matar al castoff este Yo no sé la peña por qué lo lleva, loco Así te lo digo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Está, tío Disparo al bulto, ¿sabes? Porque todavía se levanta Y me Me pega con el rabo Como una mofeta, bro Hostia Perra Cómo me has puesto, eh, amigo Equipo aniquilado, bro ¿Cómo que equipo aniquilado? ¿Qué cojones? ¿Estoy jugando solo o en equipo? Hostia, tú ¿Qué me viene Charnarri? Loco Eh O sea, llegas volando Y automáticamente levantas la cabeza Y me disparas, bro Vale, me has matado, tío O sea, un pin pa' ti, ¿sabes? Pero sí que me has puesto un poco rarillo, eh Ok, está bien Gente Suscríbete, tío No me voy a rayar Tercer puesto Está bien Suscríbete